Mantén tu cuerpo relajado, con la espalda firme, libre de tensión, suelta, ayudándote con un movimiento de hombros. Relájalos. Cierra los ojos. Ahora inspira profundamente. Suelta. Respira profundamente tres veces. Deja que tu cuerpo se relaje más y con ello te llenas de calma. Llama a tus guías para que te acompañen en este precioso ejercicio. Que protejan el lugar mientras estás aquí. Mírales. Ahí vienen con infinito amor. Siente su sonrisa amorosa y su protección. La luz de tu ser brilla en tu pecho. Se mueve ahí dentro. Viva. Palpita el compás de tu corazón. Escúchalo. Pon tus manos en el corazón y sigue el ritmo de su pálpito relajado. Esa esfera de luz muy brillante y luminosa comienza a expandirse al ritmo de tu corazón. Palpitando cada vez más fuerte. Creciendo. 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 Envolviendo todo tu ser en un manto de energía preciosa. Acunando tu cuerpo físico como el mar se mece con las ondas tranquilas. Ahora tienes tu cuerpo protegido con la luz de tu ser. Y en su interior te sientes a salvo. En calma. En una tranquilidad llena de armonía y amor. Mírate ahí dentro. Con tu cuerpo protegido y envuelto en tu propio ser. Qué bien se está. Las plantas de tus pies se iluminan y ves cómo salen raíces hacia el núcleo de la tierra. Enraizándose con amor a su centro, a su corazón palpitante y hermoso. Con amabilidad abrazas con tus raíces el corazón de la madre. Naturalmente sientes su bienvenida llena de amor, como tu mamá que es. Su energía pasa por tus raíces llenando todo el recorrido desde el centro de madre hasta llegar a tus pies. Subiendo por tus piernas. Llenando de luz nácar todo tu cuerpo físico. Pasando por la cintura, el torso, los brazos, las manos, emitiendo destellos en las puntas de tus dedos. Sube al cuello, la cabeza y hasta un palmo por encima de ti. Te sientes en armonía contigo, con tu alrededor y una fuerza renovadora te recorre el cuerpo entero, de abajo hasta arriba. Y todo se mezcla en una sensación de bienestar y en gran armonía. Ahora, desde el centro de tu pecho, se ilumina una gran esfera que envuelve tu corazón. Esa esfera asciende por encima de tu cabeza, dejando un cordel dorado que lo une a tu corazón con constantemente. Observa la esfera sobre tu cabeza. Se mueve, se transforma. Se convierte en una flor que se abre mirando al cielo, muy hermosa. La flor emite destellos de colores preciosos desde su centro. Una energía se concentra en su interior. Ves cómo crece un cordel brillante que asciende hasta el cosmos. Sube y sube, cruzando con alegría un mar de estrellas danzarinas, llegando al sol central de la galaxia. Tu cordel va bailando alrededor del sol central, subiendo, bajando como una onda suave y girando sobre sí mismo. Mantén tu mirada en la escena. Vive esa alegría, esa belleza. El cordel se va llenando de energía con mucho amor, infinito amor incomparable. El sol central de nuestra galaxia te observa con mucho cariño. Un amor de padre, muy puro y dulce, invitándote a abrazarte a él por completo, acariciándote con sus rayos luminosos, su calor, su amor, su bondad y comprensión. Con el cordel totalmente cargado de su energía masculina, ya estás en sintonía y equilibrio con las dos fuerzas amorosas y sagradas. Amor de madre y amor de padre. La plenitud te envuelve, te abraza, te llena por dentro, te da poder. Frente a ti aparece muy suavemente una escena muy clarita. Va tomando forma un lugar al aire libre. Hay árboles al frente, se mecen despacito con la brisa que te acaricia las mejiñas, las manos, se desliza entre los dedos, dándote la bienvenida. Estás en un lugar muy agradable. Los pájaros cantan en el bosque. Con tus pies descalzos sientes una hierba muy suave y mullida que se extiende hasta donde te alcanza la vista, formando una gran pradera. Observa el paisaje. La arboleda tiene muchos colores distintos por sus respectivos árboles amorosos. El cielo despejado tiene un azul muy clarito y algunas nubecitas blancas pasean lentamente, con tranquilidad. ¡Qué calma más agradable! El sol desde lo alto te envía su alimento, su luz y su agradable y suave calor entrando por tu frente entre las cejas. Respira profundamente su reconfortante esencia varias veces, sintiendo cómo te fortaleces con el sol. A tus pies la hierba está tan verde y viva que te sonríe. El sonido sutil de un riachuelo cercano canta una canción muy bonita. Camina, camina hasta el agua. El río recorre la pradera con suavidad, creando grandes curvas que parecen una danza. La pradera y su riachuelo gozan de la compañía de alguien muy especial que se yergue imponente junto al agua. Un grandísimo árbol frondoso de ramas poderosas y grueso tronco se levanta en medio del apacible paisaje como un anciano rebosante de sabiduría con tranquilidad, emanando una paz insondable. Al mirarlo te invita a acercarte y sentir sus raíces latiendo bajo la tierra. Mira el árbol desde el suelo. Siente su presencia verdadera. Siente su saludo como un anciano amable que te da permiso para recostarte sobre sus cómodas raíces. Acomódate entre las raíces más cercanas al agua. Tienen la forma perfecta para encajar tu cuerpo y con ello agradeceselo. El agua canta una melodía muy bonita. Te invita a traer al lugar la situación que resulta complicada de soltar. O trauma, alguna experiencia, algún ser, o ideas obsoletas, programas de familia, creencias, creencias erróneas, o cualquier cosa referente a aquello a lo que te aferras sin necesidad, que con el tiempo se convierte en problemas físicos y estancamiento en tu vida. Observa sin enfocar ningún sentimiento. Simplemente observa desde fuera, formando parte de un público donde solo estás tú, desde el asiento entre las raíces del sabio árbol lleno de paz. Observa ahora hacia lo alto de las ramas del árbol. Sus hojas se mecen con suavidad, emanando destellos de los rayos de sol colándose entre las hojitas, creando un ambiente mágico. El árbol permanece impasible, acompañándote, dándote su gran apoyo y ofreciéndote calma para seguir. Respira profundamente. Mira con atención aquello que necesitas soltar. Ahora lo observas frente a ti con tanta calma que te sientes con fuerza y amor para aceptarlo. El agua que fluye, avanza, brilla y está llena de vida sana. El agua estancada se pudre. Somos un grandísimo porcentaje de agua. Somos agua más que ningún otro elemento. Somos en gran medida emociones. Recrea esa escena que te ata, o que duele, que te amarra, que mantiene una parte de ti sin armonía. Y mira tus manos. Tus manos tienen mucho poder. Crea una burbuja transparente entre tus manos. Hazla crecer un poco más. Envíala suavemente frente a ti. Frente a lo que deseas soltar. Y envuélvelo con tu burbuja. Haz brillar la burbuja hasta convertirla en una esfera muy luminosa. Sonríele. Respira profundamente. Suspira. Suelta con el aire el peso que mantenías dentro sin necesidad. Qué bien se siente sacando lo que sobra de tu interior. Qué bien. El árbol se pone contento por tu buena acción y mece sus hojitas dándote las gracias por tu limpieza. El riachuelo crea un pequeño torbellino que gira lentamente, subiendo frente a ti para absorber tu esfera luminosa y volviendo al recorrido del agua, llevándose lo que has soltado, paseando por la corriente con alegría. Ves cómo se aleja esa burbuja que se empequeñece hasta perderse en el infinito del paisaje. Respira felizmente. Transmutando esa esfera en un campo de flores silvestres llenas de amor y bondad en nuestro mundo. Respira felizmente. Suspira. Suelta. Ponte de pie y esta vez entra en el río. Siente su energía, su frescura, renovando tu cuerpo. Su vitalidad entra en ti y se lleva a lo que entorpece tu camino a través de las plantas de los pies, en forma de nebulosa negra que sale y sale. Y observándola bien, ves cómo se aleja con el recorrido del agua y se va transformando en pececitos brillantes que acompañan alegremente la canción que te ofrece el agua. Respira profundamente. Relaja los hombros. Suelta. 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 Suelta sintiendo ese bienestar tan hermoso y apaciguador. Al limpiarte has creado en ti y a tu alrededor una energía luminosa de alta frecuencia que se expande por doquier, llenándote de alegría y bienestar, notándose también en otros niveles y planos de existencia. Sales del agua con gratitud. Y das las gracias al río y al árbol por su ayuda y su compañía en este proceso de sanación y en un nuevo camino lleno de alegría. Camina por la pradera iluminada. Camina por la pradera iluminada en el espléndido día. Mira hacia el sol brillante. Mira hacia el sol brillante que te sonríe por tu valentía y tu buen hacer para seguir avanzando. Por querer evolucionar. Por querer evolucionar y dejar atrás lo que molestaba, lo que impedía caminar. Que ahora simplemente se convirtió en una experiencia más, un recuerdo sin fuerza en tu memoria y que has convertido con tus propias manos en una esfera de luz tan potente que tú, y solo tú, lo has convertido en un precioso campo de florecillas de colores bajo un suave sol muy agradable. Ves que el sol te da las gracias enviando un rayo de luz hasta ti, convirtiéndolo en una escalera que te lleva hasta él con amor. Con alegría subes esa escalera hasta el último peldaño donde te encuentras con una puerta mágica. Que te enseña el cosmos lleno de estrellas hermosas, sonriéndote con su titilar constante. Entras y flotas en el espacio, en calma, acunándote por completo. Tu propia energía se recoge de nuevo en el interior de tu pecho y sientes que eres más fuerte. Eres más fuerte. Eres más fuerte. Una fuerza renovada en ti ha resurgido. Respira profundamente esa fuerza. Llénate. Tú eres más fuerte. Ve moviendo los dedos de los pies, de las manos, mueve el cuello, la espalda. Cuando sientas el momento de regresar, abre los ojos. Sonríe y respira esa tranquilidad, esa paz y la gratitud desde ti y desde el todo por haber hecho el ejercicio y soltar mientras miras cómo ha cambiado algo en el ambiente, en ese mismo lugar en que te encuentras. Y desde aquí te doy las gracias, pues solo soltando lo que sobra seguimos adelante. Soltando lo que sobra cambia el mundo, pues todos son reflejos nuestros y todo lo que sucede en él lo creamos a partir de nuestra vibración. Puedes hacer este ejercicio tantas veces como necesites, pues es importante que se haga de una experiencia en una, ya que se necesita enfocar la atención ahí para saber soltarla. Si hay varias, se dispersa y no se consigue el mismo resultado. Y sin más dilación, me despido aquí pidiéndote que crees una vida sana, un entorno hermoso. Crea una vida deliciosa y hermosa, porque solo está en nuestro interior aprender y querer hacerlo. Os amo, caminantes. Gracias. 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 Gracias.